Buenos días, tardes, noches, o madrugadas a la hora que nos estás viendo. Gracias por estar ahí frente a tu pantalla en esto que es Eurovisión Latino Centerturia donde estamos hablando de las treinta y siete candidaturas para Liverpool dos mil veintitrés. Hoy nos acompañan, vean la belleza nuevamente en nuestro canal desde Heredia Costa Rica, Yana, ¿Cómo estás? No, Cristian, no estoy hablando de vos. Yana, ¿Estás con el? Mucho gusto estar por acá, sí, le di clic y no agarró. Mucho gusto estar de nuevo por acá, hay varias candidaturas que vamos a comentar que me interesa mucho comentar, entonces estoy muy contenta de estar por acá. Muy bien, a lo que vinimos, Cris, ¿Cómo estás? ¿Desde la fría Bogotá o caliente Bogotá? ¿Cómo se dice? Desde la asoleada Bogotá. Ok, ok. Vamos decir, cuando dijeron que la belleza y no sé qué, yo me emocioné porque yo dije, uy, Dios la cosa es conmigo. No, no era conmigo. Muy bien, vamos a hablar en esta ocasión, siempre hablamos de dos candidaturas, pero como este año tenemos números impares en los participantes, pues hoy vamos a hablar de tres candidaturas, estamos hablando de Irlanda, Malta y Suiza. Muy bien, comencemos con justamente con Irlanda, el país que tiene más eh victorias en Eurovisión. Ellos van a estar representados por la banda Wild Youth con la canción We Are One y se van a presentar en el puesto número seis de la semifinal número uno. Chana, contame cómo ves a los Wild Youth y si los ves finalistas y crees que va a estar a la séptima victoria con ellos para Irlanda, etcétera. Te escuchamos. Y vamos a ver. Yo siento que Irlanda en los últimos años de verdad se ha desinflado mucho. Es muy curioso pensar que ha sido como uno de los países históricamente más fuertes de Eurovisión. Para los que empezamos a ver Eurovisión en este en este milenio, yo creo que nosotros nunca hemos visto a Irlanda fuerte realmente. Entonces, salvo cuando uno por fanático ya se pone a ver las Eurovisiones antiguas, ¿verdad? Pero si es, es, este año me parece que es así, es una canción que está un poquito como pasadita de moda, no aporta mucho, cantan muy bien, en vivo me ha parecido que es bien agradable todo lo que ellos hacen, me gusta el vestuario que tienen, me parece muy interesante en general, pero sí pienso que, que estamos como un poquito pendientes, cosillas todavía ahí con, con Irlanda. Igual creo que es un, un, una propuesta interesante y no es tan mal realmente, tampoco es una mala canción, solo que pues es una canción como, no sé, para el mundial, para, para una marca comercial, no sé, es, y esas canciones para mí son muy difíciles como de dar un veredicto porque realmente, como les digo, yo no pienso que sea una mala canción, a mí no me vales a escucharla, en lo más mínimo, pero sí, ese sonido tan de fiesta, no sé, no sé, y en Eurovision últimamente no le he ido bien a nada, sí. Sí. ¿La ves finalista o la querés ver finalista? Ninguna de las dos. Ok, que se queden semifinales. La verdad, sí, creo que, creo que no les va a dar, es que no, no veo ninguna forma como que, como que realmente puedan, puedan pasar esa semifinal, bueno, en realidad las dos semifinales tienen, tienen mucho de lo, de lo suyo, hay bastantes países que tienen propuestas bien interesantes y países que también son más fuertes, y pues Irlanda definitivamente no, no lo veo a nivel competitivo ese año. Cristian, tu opinión de Wild Youth. Bueno, no sé, lo que pasa es que quizás yo siento que había otra canción en esa final nacional que de pronto, en mi humilde opinión, hubiera tenido muchas mejores probabilidades, una canción que todavía escucho bastante, entonces me ha costado mucho irme por esta senda. Y estamos hablando de, ¿cuál canción? De Connolly. No, sí. Midnight Summer. Ok. Entonces, me ha costado bastante, yo creo que aquí sí me uno al equipo de, 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 de llana, porque, no sé, no le, como que me hace falta el cinco centavos para el peso, no sé cómo decirlo, pero no he logrado conectar con la, me parece bonita canción. No, sí, no vamos a venir a destruir aquí la canción, no, me parece una linda canción. Veo que hay gente a la que le gusta, sin embargo, yo siento que quizás por los competidores la veo más perdida que cualquier otra cosa, porque siento que hay como muchas canciones muy, como, como, con mucha gana de, de sobresalir y no creo que esta sea la canción que más destaque. Ya puedo deducir. Señor. No, que puedo deducir para ustedes dos que la canción llega a participar, no a competir, básicamente. Efectivamente. Sí. O sea, es que es la verdad, tristemente. Digamos que los chicos me parece que tienen una muy buena energía, una muy buena actitud, lo han dado bastante bien en, en toda la pretemporada. Sin embargo, como que a mí nunca llegué a conectar con ellos y su directo, porque no sé, siento que hay un momento donde la entrega al público, como que les gana y se les va la cosa por otro lado. Tal vez se mande la cuenta. Ajá, exacto, como que, pero pues es a eso, gusto mío que tengo mal gusto. Muy bien, bueno, en mi caso yo los veo como una mezcla de YouTube y Coldplay, la verdad, y pues es un rockcito pop que a mí me gusta mucho, generalmente esas propuestas, tienen un buen directo, y es cierto que no es algo nuevo en Eurovisión, no es algo, no están descubriendo el agua caliente. Y estoy de acuerdo en que no les va a dar para ser finalistas, me temo que se van a quedar ahí esperando su pase, y es una pena porque realmente la propuesta a mí me gusta y la oigo seguido, pero sí, definitivamente no creo que vayan a pasar a la final, a menos de que pase algo estratológico en la semifinal, que tengan una superpuesta en escena, y que los favoritos se, o sea, pisen una cáscara de banano y se resbalen, pero creo que no va a pasar difícilmente. Muy bien, como hemos hecho en las anteriores tertulias, y en toda la temporada vamos a darle una calificación, en este caso a Irlanda, estilo Eurovisión. Yana, de uno a ocho, diez o doce, ¿cuánto le das a Irlanda? A Irlanda. Un seis. Muy bien, Cristian. Yo le voy a dar un cuatro. Un cuatro. Yo voy a votar con el corazón y no con la mente, yo les voy a dar un ocho, porque es que la canción me gusta mucho. Este corazón traicionero. Sí. Pero como dice una canción, hay cosas del corazón que la razón no entiende. En fin. Vamos con nuestra próxima candidatura. Yana, estamos hablando de Malta, la banda The Busker, tiene su canción Dance Our Own Party, y se va a presentar en el puesto dos, el puesto maldito, en la semifinal uno también. Yana, ¿cómo va a estar The Busker? Ay, 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 ay. Vamos a decir una cosa. Bueno, aquí sí va a tener una opinión parcializada, yo amo esta canción de Malta. Es la primera vez en mi vida que me gusta una canción de Malta. Es la primera vez en mi vida que me gusta una canción de este tipo también, como de las más, como las más chilling, las más así como de fiesta, como las más para divertirse. Pero esta canción fue como que desde que ellos ganaron me pareció que era una buena propuesta. Y antes yo tenía como una que otra canción que me gustaba más que esta. Y sinceramente, bueno, como escalando, 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 escalando. Y los tengo de segundos porque el primer lugar es inamovible para mí, pero ahí están de segundos. Y a mí la canción sí me gusta mucho, todas esas, normalmente tampoco me gustan los saxofones. Eso es algo muy divertido. O sea, esta canción tiene como todo lo que tiene normalmente la canción para que a mí no me guste. Y no sé, me parece súper divertida. Me encanta la coreografía. Me encantan los movimientos que hace el vocalista. Siento que ellos tienen demasiada personalidad sin rayar en lo molesto. Bueno, el video musical es horrible. Eso sí, no lo voy a negar. Pero viéndolos en vivo me parecen muy agradables. Siento que ellos, curiosamente, están como muy con los pies sobre la tierra. Porque yo creo que con verlos en las fiestas se nota que es alguien que está como pensando más que todo en aprovechar para tener toda la exposición posible. Y más después de ver, yo creo, las puestas que tienen en las semifinales. Algunos países se han dedicado a eso, ¿verdad? Sí. Pero yo espero que vaya bien. ¿Otros que llegan a participar y no a ganar? Yo siento que ellos están haciendo lo mejor que pueden y la canción es diferente. A mí me gusta mucho la letra de esa canción. Me parece que es muy interesante la óptica de, ok, me recuerda a Discotec, la letra de Arup. Que es más una cuestión como de las personas que tal vez estamos más acostumbradas a pasarnos la vida en nuestra casa. O solos. Pero no pienso que sea una mala propuesta. A mí me gustaría que pasen. Veo que para mucha gente la canción tiene sus probabilidades. Yo espero que sí, la verdad. Hay otras cosas que me parecen en esa semifinal que están más flojitas, rayando incluso en lo molesto. Y creo que, ¿por qué no podrían pasar ellos? La ves pasando, Cristian. Bueno, ¿cómo ves? Bueno, hay que decir que nosotros en épocas de finales nacionales y todo lo demás, nos repartimos las semifinales, las semifinales finales para dividir y conquistar, ¿no? Entonces yo no me vi esta final nacional. Yo lo único que supe de esta final nacional era que había una canción que era muy favorita y al señor lo descalificaron por andar publicando lo que no debía. Y que una vez lo descalificaron, quedó como cuando ustedes le cortan la cabeza a una gallina. Así, más o menos. Entonces, cuando yo escuché esta canción, además porque Alberto, yo le preguntaba a Alberto, ¿cómo va la final? Y me decía, no, esta vaina no se acaba, esto está horrible, todas las canciones están malísimas. Entonces yo iba con esa idea de todas las canciones están horribles y esto es muy feo. Cuando yo escuché la canción dije, esto está buenísimo. A mí me gusta, a mí me gusta la canción, me gustan los chicos, creo que han hecho un trabajo maravilloso porque si bien yo creo que ellos son conscientes que no tienen grandes posibilidades de ganar, saben que también está esa parte de ganar en los corazones de algunas personas. Entonces, creo que se la han disfrutado bastante bien, me parece que hacen un equipo muy bueno y a mí me encanta esta canción. O sea, yo no sé, en el fondo, muy en el fondo de mi negro y oscuro corazón, tengo la esperanza de que alcancen a pasar. Me gustaría verlos en la final, sé que la cosa es un poco complicada, teniendo en cuenta que en la semifinal que están, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y ellos se traen un buen rollo para mí, este, la canción también es una canción perfecta para un soundtrack de una película de los ochentas, así como investigadores y policías, una cosa así, me encanta. Tienen un buen directo y la canción, pues no la voy a saltar si me sale, me gusta, no es que me encanta, como en el caso de ustedes dos, pero me gusta, es agradable a mi oído. ¿Por qué no? Finalistas sí me gustaría, pero siendo realistas, siendo realistas, la veo en la cola de un venado, como decía mi abuela. Y hay que decir que yo por lo menos soy del equipo de Diana, a mí raramente me gusta una canción de Malta, pues porque es Malta, así que, pero esta canción creo que es una de esas que lo sorprende a uno y que lleva una propuesta muy disfrutable, a mí sí me gusta el video, me parecen muy tiros, cuando tiene la cabecita dentro de los muñecos, me encanta. Yo nunca había visto a alguien que se le ocurriera la idea de meterse en una lavadora como si fuera un textil. Es una de las ideas más innovadoras que he visto de reconocer. Muy bien, llegó la hora de la verdad, calificaciones para Malta, Diana. 12, me fascinan, no puedo tener, o sea, pero objetividad este año, los amo, punto. Cris. Pues les voy a dar un 8, tampoco me voy a ir tan allá, 8, creo que está bien un 8. Yo les doy un 7 por mi parte. Perfecto. Esas son nuestras calificaciones, recuerden ustedes dejarnos sus comentarios y calificaciones en la cajita de comentarios un poquito más abajo. Y si todavía no se han suscrito al canal comercial, váyanse ahí debajo de Christian, cerca hay también un botoncillo para suscribirse, un botoncillo rojo. Y activan la campanita de notificaciones. Muy bien. Tercer país que vamos a valorar en esta tertulia es Suiza. Suiza llega con Remo Forrest o Jaime Forrest con la canción, con su canción Water Gun y va a participar en la posición número 8 de la semifinal número 1. I don't wanna be a soldier, soldier, I don't wanna have to play. Yana, tengo un signo de pregunta frente a mi cara por la cara que hiciste. Contame qué piensas de Suiza. Estos son los casos que a mí me duelen porque qué voz tiene este chiquito, qué bárbaro. O sea, Remo tiene, puede ser una de las mejores o la mejor voz de este año, qué voz más preciosa y espectacular. Yo creo que, bueno, el año pasado se estuvo más flojito, pero Suiza no se ha estado acostumbrando a cantantes masculinos de muy buena calidad, que no necesitan nada. Que realmente pueden ir a echarse una presentación solos y quedarse en los primeros lugares, ¿verdad? Pero, pero, este año me parece que cometieron exactamente el error que el año pasado la canción se me hace imposible. Me parece una letra tan, tan cursi, tan básica. O sea, siento que de verdad, no sé cuántos extranjeros ocuparon para componer, probablemente nórdicos, la verdad no he averiguado, o neerlandeses, no sé, para componer esa canción. Y, o sea, a mí la canción no me transmite nada, pienso que es inapropiada considerando que es un país neutral. Entonces, no vieron de verdad a la guerra, porque hablan de un servicio militar en un país donde no están obligados a pelear en ningún lugar. O sea, no, no sé por qué le dieron eso a Remo. La música no es mala. Esta es una canción muy bien producida, de hecho, también, y tiene, tiene cambios muy interesantes. Pero la música tampoco me termina como de pegar, siento que tiene varios cambios, como que tal vez ya uno está conectando con la canción de alguna forma y lo sacan este año como tres canciones así, yo no sé por qué. Pero, pero sí esta siento que, ay, me, y me da demasiada lástima porque la verdad Remo me parece maravilloso. Remo se merece una canción muchísimo mejor que esa, pero yo no quiero, pero nada, nada, ver a Suiza este año en la final, así, nada, ni un poquito. ¿Estás en el mismo barco, Cristian? Pues hay que, primero hay que empezar reconociendo también que él tiene una voz maravillosa, ya lo ha demostrado todas las veces que le ha sido posible y pues por esa parte nadie lo duda y si nos basamos únicamente en su voz, pues uno esperaría que una voz de este calibre pues llegara fácilmente a la final. A mí la canción me parece disfrutable, si ya, si como dice Jana, si analizamos el contexto, como que, como que se les escapó una canción de otro país, de más para allá, entonces, y la rescataron por este lado. Sin embargo, creo que él hace maravillas con la canción que tiene, ahí sí, como el cuento, el muchacho le tocó esta canción y se puso la camisa y adelante con ella pues porque en realidad no tiene otra opción. Así que yo creo que yo nunca he dudado de verlo en la final, sinceramente. Creo que cuando hago mi lista de favoritos de esas en mí, siempre lo he dado como pasando, pero casi como dice Beto, no es una canción que me salga en mi playlist y me la vaya a saltar, no. Me agrada, me parece una linda canción y la voy a disfrutar, claro, me gustaría escucharla en otro tipo de canción como con más complejidad porque sé que él tiene la voz para afrontar ese tipo de tema, pero es lo que tiene. Bueno, a mí con Suiza me pasa lo que le pasa a Yana o Mata. Me encanta la canción. Definitivamente su alma más fuerte es la voz de Remo. Yo creo que nadie duda de eso y esta es una canción como lo ha venido haciendo Suiza que salió de estos bootcamps, de bootcamps suizos que si no me equivoco, la canción está lista hace un año y fueron cambiándole cosas, fueron adaptándola y la fueron poniendo bonita. Le hicieron ahí un tune-up bien bonito. ¿Qué es la misma fórmula que han estado usando los últimos años? Sí, pero les funciona. Hay países que aplican las mismas fórmulas y no les funciona. Para mí la canción, sí, es un tema cursi, es un tema cliché, pero no se me hace pegajoso, no se me hace, ¿cómo podría decirlo? Es que no se te hace pegajoso o palagoso porque no es una canción de amor propiamente. Si fuera una canción de amor sería palagosa, pero aquí nos están hablando de sangre, de guerra, de pistolas. Pero están hablando de que él jugaba con las pistolas de niño, pero ahora no quiere jugar con las pistolas de grande. Pero no sé, es que a mí la música sí me gusta, no me choca tanto, o sea, es todo lo contrario. La veo súper agradable a mi escucha y por supuesto que la quiero en la final y la veo finalista. Ahora, vamos a ver, ya su directo está garantizado, que era el signo de interrogación que todo mundo tenía, ya lo demostró en las preparis y bueno, y antes de las preparis ya la ya la había interpretado una vez y está garantizado, está 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 asegurado, veremos la apuesta en ese. Ahora, que si me preguntan si lo veo top 10, no, de pronto en el 12, el 15, 18, por ahí, sí. Que ya es, que ya es una ganancia muy grande para Remo, recordemos que viene saliendo la voz, ¿verdad? Entonces, esta exposición tiene que aprovecharla, ¿sí o sí? Al máximo. Al máximo. Bien, calificaciones, Yana. En este caso, ya, ya dije muchas cosas, pero la, la canción tiene su, tiene su calidad, entonces, vamos a dejarle un 7. Sí, sí. Le voy a dar un 7 también. 12, sólido de mi parte. No puedo ser inconsistente, incongruente con lo que estoy diciendo. Así que, de verdad, me gusta mucho y es una de las que más escucho en esta temporada. Me gusta mucho cómo entra y cómo sale esa canción. Con el piano, es, además de la voz de Remo, creo que lo más fuerte. Para mí, lo que, lo que Suiza puede preocuparse y debe preocuparse es que no tienen jurado. En semifinal. Cierto. Y el año pasado solo pasaron por jurado. Sí, es cierto. Exactamente. Eso, eso, eso de que no haya jurado, yo no sé qué va a pasar este año, pero bueno. Yo tengo miedo, mucho miedo. Yo siento que ya, por algunas vamos a terminar llorando. Lo sé, lo tengo muy claro. Por alguna o algunas. Cuidado. Y en ambas semifinales posiblemente. Sí. Y cuidado, alguna sorpresa en la primera. Ojo que lo que andan diciendo en redes sociales es que las diásporas pueden jugar un papel muy importante. No sé qué tanto, pero pueden jugar un papel muy importante que gente que esté fuera de su país vote apoyando a su país y eso pueda cambiar los resultados en las semifinales. Pero, en fin, ya nada, muchas gracias por estar nuevamente por tu tiempo y por acompañarnos. Nada, un gustazo estar siempre acá comentando. Esto es sumamente entretenido, por supuesto. ¿Qué tenemos más que hacer nosotros antes de que lleguen las semifinales? Absolutamente nada. Tenemos que comentar, tenemos que desmenuzar, tenemos que ver especialmente este año creo que muchos tenemos favoritos que están como que completamente fuera al radar. Entonces, lo que nos queda, a ver, ¿qué opina la otra gente? A ver, antes de irnos, ¿cuál es tu favorito? Letonia. Letonia, uy, qué buena. Letonia es pues más alta, imagínense. O sea, yo tengo todas las de perder con la primera semifinal, pero yo confío en Letonia. Creo que tienen la canción suficientemente buena como para que lo apoye el público, la verdad. A ver, Cristian, Letonia son los muchachos de que, ay, ya. Me encanta que él me conoce porque yo estoy aquí como, ¿quién? Son los que empiezan con chuc, 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 chuc. Ajá, sí, 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 ya me ubiqué, ya vino a mí, mi neurona y media ya se ubicó. Pues lo que pasa es que, no sé, es que son muchas canciones, lo que pasa es que siento que de pronto, en cuanto a semi-sammi, personalmente me gusta más la segunda que la primera. Pues, o sea, yo sí guardo la esperanza de que, de que Malta llegue a arañar un cupito, porque siento que puede llegar a, a darle en el gusto a la gente precisamente por lo que no hay curado. Sin embargo, querer tapar el sol con un dedo, o decir que Alessandra no pase, o que no pase, que no pase Lorín, o sea, imagínate que no, no pasa Lorín, o sea, se, se nos va, cae el estadio en ese momento, la arena, entonces. No pasa Lorín y gana España y prepárense. Yo no creo que los nórdicos, no creo que ningún nórdico tenga problemas, este, en esto de, en esa primera semi. Yo creo que pasan los tres, sin problemas. Luis, nos vamos. Totalmente. Dicen, nos vamos. Nos vamos, pero volveremos más pronto de lo que piensan. Exactamente. Y, ojo, pendientes a nuestros directos que vamos a estar haciendo en las noticias como siempre, y antes y después de cada semifinal. Se cuidan montones allá en casita, y nos vemos muy pronto. Chaocito, baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.